Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión especial, vinimos a traerte la reseña del segundo tomo de GANS Deluxe Edition de Hiroya Oku Wars, claro que sí, publicado por Argentina en esta reedición, que es más que un dos en uno, es una recopilación potente de la clásica serie de GANS, de ciencia ficción, de tetas, de alienígenas explotando por los aires, y de la apreciación de GANS. Así que vayámonos derechito al vicio, pero este manga no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros amigos de... El túnel del cómic, claro que sí, póster de waifu, el túnel del cómic que siempre te trae con todas las novedades de cuentillos, pines, pósters, postales, cuáles son las postales de esta ocasión, a los diferentes personajes, está agarrando su espada GANS, está disparando su pistola GANS, ya vamos a ver lo que van a hacer con todas sus cosas GANS. Y de recordar que con esto podés escribirle a tu tía, podés enviárselo a quien quieras o coleccionarlos, al igual que nosotros como coleccionamos también otra postal, otra postal de Rizero. Pero sí, podés tener de diferentes series de animes y series de mangas, en todo, y más a una sola cuadrita de la estación de Ramón Gia. Pero vayámonos derechito al vicio. Pero arrancamos, vamos a ver entonces qué pasa en el siguiente capítulo, donde nos habíamos quedado. Este tomo viene desde el capítulo 23 hasta el 46, una locura total. Vamos a ver entonces qué Curono se quedó en su casa después de la primera misión, que en la televisión están hablando sobre los dos pibardos que murieron atrapados por el tren, pero que no encontraron sus cuerpos. Entonces él piensa en sí mismo, nadie sabe que murió, puede seguir con su vida tranquila. Pero ¿cuál es su vida tranquila? Curono va al colegio y siempre hay unos pibes que tratan de robarle plata a su amigo, robarle plata a él. Y Curono le dice, dale, pibe, ¿por qué me querés robar a mí? Si yo ni siquiera soy amigo de este NER. Y el NER lo entrega, lo entrega como si nada, entonces le dicen, bueno, a la salida te vamos a fajar. Curono está preparándose para ir a verlos, para ir a verlos, que encima los llaman para ir a pelear con el más capo, el más capo de la escuela, el más mafioso. Y Curono por primera vez se pone el traje, el traje fuera de la habitación. En el siguiente capítulo, poderoso el chiquitín, vamos a ver que a Curono lo quieren apretar, entonces los jacuzzis del colegio, lo cagan a trompás y le rompen un diente al más bueno de ese colegio también como ejemplo. Cuando le estaban por fajar a Curono, mirá que loco, coleccionaba dientes el tipo, carísimo en el mercado negro. Cuando lo estaban por fajar, Curono se lo detiene. Curono utiliza el poder del traje para detenerlo y así ser el más campeón de todos. Y le dice al otro pibe que nadie se va a volver a molestar, que él ya está vivo por primera vez, se va a tomar el subte donde murió. Y se da cuenta de que su vida ha cambiado para siempre. Pero volviendo para su casa, está Kishimoto, la piba de la vez pasada que, no en este momento, cuando ella había vuelto a su casa, descubrió que había sido clonada. Que ella fue un clon de la verdadera que se suicidó y que volvió a la vida. Que revivió, apenas murió y ésta se fue a Gantz. Entonces ya no tiene donde vivir la pobre Kishimoto. Es así que se termina yendo, pero, 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 Curono le va a dar casita. Le va a dar casita para que la tome como si fuese una mascota adoptada, dice. Se va a bañar, se va a masajear con de todo, se va a hacer el delicioso, se van a comer juntitos. Pero lo que Curono quiere es otra cosa. Curono quiere fiesta, se van a dormir juntos. Y dice, ¿cómo querés que no me pongas así? Y le dice, ¿te puedo besar? ¿Te puedo acariciar? ¿Eh? ¿Acaso no te puedo masajear la espalda? Y él le dice, va, y ella le dice, bueno, está bien. Pero en el momento en que le cuenta lo triste que estaba mientras estaban manoseando sus gomugomus, se da cuenta de lo triste que era no saber cuál es su identidad. Si es un clon, si es la original, qué es lo que debe hacer con su vida ya que perdió a su familia completamente. Y Curono no la pone. Curono no la va a poner en este capítulo. Y dice, mierda. Y se va. Al siguiente capítulo vamos a ver qué pasó con Kato. Kato sigue yendo a este colegio de delincuentes. Que en Japón vieron que estaba bien marcada la diferencia entre un colegio público y un colegio de delincuentes. Donde a un pivardo, a un amigo suyo, le estaban por cagar atropadas. Lo estaban así, fajando entre todos. Y Kato piensa en el cebollense. En el cebollín que no pudo rescatar en la misión de Gantz. Entonces cuando intenta intervenir, los demás flacos quieren ir y buscarlo a Kato. Y le dicen, te vamos a llamar al más violín de todos. Literalmente, al tipo que le gusta comerse a los novatos, por así decirlo. Entonces Kato, completamente desatado, porque Kato es de las personas que tratan de ser tranquilas, pero que explotan. Lo va a buscar en el baño mientras estaba cagando y los revienta. Los baja, los hace bolsa. Los destruye en frente de los demás como para que nadie se vuelva a meter con él ni con su amigo Ner. Mientras tanto, ahí vemos como Kishimoto camina al lado de Kurono y se cruzan a la Kishimoto original, la que siguió con vida. ¿Pero qué es lo que le va a pasar? ¿Cuál es el futuro que espera entonces Kishimoto tener? Y se pone a hablar de Kato, de Kato esto, Kato lo otro. Y Kurono se pone celoso. Pero Kurono quiere aprovechar que está ahí con Kishimoto y dice Che, ¿no te sentís descontacturada? ¿Qué tal si te masajeo las Gomu Gomu? Y empieza a demasajear y dice No, pará, ¿qué haces? Y mientras el de Generator 6 está ahí, completamente congelado por la llamada de Gantz, ambos van a la habitación para una nueva misión. Apretando y Gomu Gomu, claro que sí. Vamos a ver en el siguiente capítulo, pandilleros que, como ellos sobrevivieron en la misión anterior, tienen que buscar nuevos reclutas en la habitación de Gantz. Y es así como vamos a ver como unos pandilleros terminaron muriendo de mala muerte en una pelea entre pandillas, con sus rivales que los emboscaron con de todo, atacaron a sus novias, y el líder de esta banda de yakuzas que muere en esta edad arredada, tenía que ir y comprarle la leche a su esposa. Y no pudo. No pudo comprarle la leche a su esposa ni a su hija. Y es así como apareció en la habitación de Gantz. ¿Qué pasará? Vamos a ver que el siguiente pibardo que también entra en esta habitación es un pibe que es re fachero, que lo conocen por ser modelo, supuestamente y por ser muy alto, que las pibas están detrás de él. Pero que está siendo stalkeado por una stalker bien peligrosa. Y él hace lo posible para escapar de ella. Pero ella se le tira encima de su moto. O sea, la persigue incluso en la moto. O sea, re desquiciada, se le metió detrás suyo. Y ambos mueren en un accidente de tránsito. Uno detrás del otro. ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? Imposible explicar, imposible entender. Kato va a tratar de explicarles a ellos qué pasó, por qué están en esa habitación y cómo pueden sobrevivir. Pero los pandilleros ni le hacen caso, no le dan bola. Y acá Nishi, Nishi no quiere decirles la verdad. Los pandilleros están detrás de verle las tetas a Kishimoto. Acá hay un pibardo que está llorando con su abuela, que murió también en el accidente de tránsito. Y mientras no le dan bola, la bola de Gantz se abre. Les dice lo mismo de siempre. O sea, sus vidas se perdieron. Y si no va a traerse de alienígena, ¡FUAH! Van a morir. Entonces ahí piensa Kuro no. Carajo, yo me puse el traje. Me puse el traje en casa y olvidé agarrarlo. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y Nishi se da cuenta y le dice, ¡Ja, ja, ja! Estás muerto. Estás muertito. ¡No! Los demás empiezan a poner la ropa. Kishimoto también se cambia la ropa por completo. ¡No, no! Se me atascó, ¿no? Y aparece de nuevo el perro de la misión anterior. El perro que le lamía la cosa. Pero bueno, ¿qué carajo? La cagué. Estoy en el horno, dice Kuro no. Y Nishi dice, ¡Ja, ja, ja! No me digas que no te la pusiste. Te la van a poner. Te la van a poner, le dice Nishi. Y mientras uno de los Yakuzos está ahí con el arma y no le quiere dar bola ni a Nishi ni a los demás, ¿Qué sucede? Se va a terminar peleando con Nishi y Nishi va a responder rápidamente. Va a responder cuando lo apuntan en la cabeza y lo mata de una. Mata a uno de los pandilleros en frente de todos los demás antes de que empiece la misión. Y les dice a todos, ¡Ey! Si alguno vuelve a intentarlo, ¡Me lo corro ahora mismo, eh! ¡Me lo corro! Decía en la versión española. Entonces están todos preocupadísimos. Sí, las armas funcionan. Sí, lo que dijeron es verdad, pero podemos confiar en este pibardo. ¿Y a quién tienen que aniquilar? A un extraterrestre que tiene forma de piñón fijo. No, mentira. Tiene forma de Palito Ortega. Tienen que vencer al alienígena Palito Ortega. ¡Sí! Pero el alienígena Palito Ortega estaba ahí cosechando huevos. Vamos a ver por qué. Y acá, Kurono está preocupado porque dice, no tengo mi traje. Y eso es lo demás. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué voy a hacer? Pero sí, va a agarrar las armas. Y Kato le dice, no te preocupes. Haré lo que sea para salvarte. De forma re heroica se lo dice. Oh, Kato. Y se empiezan a teletransportar. ¿Pero a dónde fue enviado Kurono? Enfrente del primer alienígena. Enfrente del primer alienígena, agarra el arma que tiene, pero lo tiene ahí. Cara a cara. Lo van a aniquilar si hace cualquier cosa. ¿Qué pasa en el siguiente capítulo? Canto. Y mira lo que son las portadas de Gans. Claro que sí. Acá entonces aparece el alienígena Palito Ortega. Como si nada. Está tranquilo. Lo apunta por la espalda. Dice, lo voy a poder disparar. ¿Qué voy a hacer? Y hay unos pajaritos, unos huevitos chiquititos que están detrás del alienígena Palito Ortega que le empiezan a morder la pierna a Kurono. Cuando Kurono le reacciona, el alienígena también se da vuelta y le dice, que es una referencia a una canción de un cantante, el cual están imitando con este traje. Pero como no le responde, se pone de mala manera el alienígena. Y lo tiene ahí nomás, cara a cara. Se teletransportan los demás de a pocos, pero están lejos. Están lejos. ¿Qué va a hacer Kurono con este alienígena entonces? Vamos al siguiente capítulo. Falsa apariencia. ¿Dónde? Kurono le empieza a hablar. Como si nada. Para que no se enoje. Para que no se caliente. Pero este lo empieza a perseguir. Lo empieza a perseguir y lo quiere matar. Sí. ¿Qué pasó acá con... Otra vez. Otra vez. No. 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 Kishimoto. Kishimoto que se estaba cambiando y que todavía no estaba siendo teletransportada. Uno de los Yakuza se la estaba por rifar encima. Tremendo hijo de Puchi. Y... A ver. ¿Llegó a teletransportarse? ¿Sobrevivió? ¿La toquitearon con de todo? Kato está preocupado porque no quiere que suceda lo mismo que pasó en la misión anterior. Pero, pero, pero... Vamos a ver entonces que los empieza a atacar. Ataca en un principio a Niji que estaba invisible. Lo detecta y le tira ondas electromagnéticas. Le tira como ondas... Sí, son electromagnéticas. Aunque parezca de aire, pero sí. Qué buena portada. Pero bueno, vamos a ver qué. Entonces el alienígena empieza a atacarlo al ritmo de, bueno, de canciones de Palito Ortega al pobre Niji. Y pelean bajo el puente. El traje se moja completamente. Empieza a fallar. Le dispara con de todo, pero empieza a tener desventajas. Cada uno de los ataques que le tira, cara a cara, van rompiendo el traje de Niji. ¿Va a morirse? ¿Va a morirse Niji que ya tenía pocos puntos para poder salir de este juego? Y su traje sí. Se rompe, se estropea y le pide ayuda a los demás. Ayúdenme, loco, le dice. Sí, qué buenas portadas. Pero barre. Vamos, entonces que los demás no le quieren ayudar. Los demás no quieren meterse a pelear junto con él después de que había ya matado a un Yakuza y después de que dejó morir a los demás en la misión anterior. Y los demás le siguen preguntando, ¿Pero cómo te vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer? Sí, su orden de los malos. Pero Kato es el único que hace lo correcto y salta para poder salvarlo. Pero llega demasiado tarde. Se revienta por completo la cabeza de Niji. Se está quedando ciego. Se está perdiendo la sangre, Niji. ¿Qué vamos a hacer? Y mientras tanto acá el autor sigue poniendo portadas de Kishimoto que es un genio total. Pero bueno, Kato empieza a disparar. Quiere participar en el medio de la pelea pero Niji se está por morir. Se está por morir. Y el alienígena Parito Ortega lo ataca a Kato. Kato se lo lleva ahí a la orilla le salta por encima y alguien logra dispararle por la espalda para teletransportarlo a esta alienígena que lo ataca a Kato por la espalda. Siguiente capítulo. Advertencia ignorada. Y le vamos a ir posando de nuevo a Kishimoto. Pero, pero, pero. Por otro lado, Pumba. Los Yakuzas que se estaban escapando tipo como que se dejó no vamos a hacer la misión ni nada les explotan la cabeza por haber superado el perímetro de la misión. Entonces regresan con los demás. Kato empieza a aplastar al alienígena gigantesco que resulta ser un pájaro. No era un palito Ortega. Era un pájaro Canilla. Y el pájaro Canilla empieza a salir del cuerpo y no puede sobrevivir sin este traje de humano. Se queda sin aire y muere. Vamos a ver entonces qué. Lo intentan teletransportar. Queda el traje completamente abierto. Y Niji se está muriendo llorando por su mamá pensando en la única persona que lo quería en este mundo. Ya no hay nada que puedan hacer. Si no puede sobrevivir al tiempo límite de la misión se muere. Es así como Niji se nos va de una forma no tan heroica pero bastante triste. Pobre Niji. Pobre Niji que era tan malvado pero que aún así era el que más había de este juego. Entonces mientras vemos cómo sufre ahí Kuro no agarró un arma que tenía Niji se lo pone en la espalda y Kato le hizo a los demás. Che, el que quiera sobrevivir que me escuche. Vamos a pelear en equipos para poder vencer a este alienígena o nos morimos. Y ahí el pibe facha el que estaba haciendo el talqueado se le une al grupo. Van a seguir las señales del rastreador para poder encontrar al alienígena que falta y los demás y los demás ¿qué onda? Cuando Kuro no está sin el arma está detrás de ellos los va a perseguir adivinen quién los agarran. Sí los mafiosos de la vez pasada el gordillo y el pibe que no pudo comprar leche a su hijo. Entonces ellos dicen dale seguí seguí con nosotros o si no te liquidamos pibe no nos jodan lo golpean le dicen ¿qué vamos a hacer con él? Bueno vamos a ir matar al alienígena y vamos a ganar los puntos pero lo tienen ahí mientras que Kuro no se guarda el arma para poder dispararles en caso de alguna bueno de que suceda algo y en medio de la calle sí el resto del grupo que se reperdió dijo ah Kuro no está bueno no importa se encuentran otro alienígena y otro más y otro más son varios los alienígenas que están para atacarlos y acá también está para atacar a Kishimoto dicen los demás pero no Kato empieza a pelear con un montón de ellos la estrategia la estrategia que tienen Kato ahora es abrazarlos aplastarlos pero saltan unos cuatro más volando por los aires cantando no me acuerdo ahora ninguna canción de Palito Ortega ¿por qué? pero bueno le empiezan a cantar al oído al oído un muchacho como yo que vive diferente que dispara a los demás y es indiferente un muchacho como yo que dispara a los Kato y bueno y ahí sí siguen así siguen y Kato está a punto de morir pero Kishimoto quiere dispararle por la espalda la atacan también mirá giran la cabeza como el exorcista o sea repotentes y Kato pudo aplastar a uno pero los demás pumba los tienen que golpear los tienen que golpear porque si no va a quedar aplastadito como Niji pero su nariz ya empieza a sufrir daños y su traje se rompió completamente ¿qué va a hacer Kato ahora que no tiene el traje que le ayude? ¿va a terminar como los demás? no Kishimoto empieza a disparar por la espalda para que no maten a su Kato y empiezan los demás a pelear por fin en equipo pero por otro lado el pibito que estaba llorando porque quería hacer pipí que estaba con la abuela termina siendo acorralado por otros alienígenas más ¿cuántos de estos habían al final? y terminan muriendo el pibe PIS muere con su abuela con su abuela cabeza de brócoli ah que triste porque están los dos y la abuela lo abraza para poder protegerlo pero es demasiado tarde Kato se va a dar cuenta de esto va a decir che ¿dónde está Kurono? no importa ¿dónde está la abuela y el pibe PIS? van a buscarlos y se dan cuenta de que si el pibe PIS murió pero Kurono Kurono está yendo a la base donde está el jefe de esta misión Kurono está ahí se mete en la casa porque los yakuzas lo amenazan sube lentamente ve que hay muchos pollitos ahí en medio de la habitación una habitación bien clásica japonesa donde salen muchos yusos muchos palitos Ortegas diciendo si bueno que mi sobrina sea Luciana Salazar no es coincidencia y el jefe y el jefe se presenta tremendo pájaro canilla gigantesco o de un pájaro canilla pero con esteroides y así termina este segundo tomo de Gans mirá lo que sé esto es increíble y aparece un par de páginas donde el autor nos habla sobre sobre bueno sobre la obra que buen tomo en este tomo ya vemos entonces que hay más protagonismo de Kato ya vemos que por fin hay una idea de cómo trabajar en equipo cosa que no había en la primer misión y Kuro no va a tener que zafársela sin el traje ¿entendés? y además Kuro no se da cuenta de que en la vida real puede ser más de lo que es ya no va a ser buleado por otros por otros pibardos pero todo tiene consecuencias ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer con las Gomu Gomu de la pobre Kishimoto que está en su casa viviendo como si fuese un perrito hombre mascotero somos de Resilina esperamos que esto te haya divertido, entretenido e informado hecho revivir las viejas épocas donde leías Vans mientras salías corriendo para poder subirte a un colectivo que todavía no tenías UES y nos vemos en una próxima ocasión para irnos siempre al vicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!